Por otro lado, el tema del alimento, se prevé que vamos a tener una alta necesidad de alimento, como se ha dado al 2025, pero también estamos teniendo que el incremental de producción que estamos teniendo, si ustedes ven entre los 80 y los 90, la diferencia en términos de incremental de producción entre los 2000 a los 2009, hemos tenido una estabilización, es decir, hoy día en el formato que estamos haciendo de agricultura, estamos tocando techo en el tema de rendimiento que estamos obteniendo. Eso se puede ver también aquí en producciones, por ejemplo, la tasa de crecimiento del uso de nitrógeno con respecto a la tasa de crecimiento de producción en maíz, estamos llegando a una estabilización. También nos está ocurriendo en el tema frutícula, en el que estamos teniendo una cierta estabilización de las producciones, dado por el tema del manejo homogéneo. Si tenemos, vemos también el tema de producción, la disminución en el suplemento de eso en términos de grano, ha ido bajando en los últimos años y nos estamos quedando sin sobrestock. Si bien el precio sigue siendo estabilizado y bajo, igual los stock a nivel global son cada día menores, y eso principalmente porque tenemos una clase media pujante que se está desarrollando en todo el mundo, principalmente en China, en India, etcétera, que está consumiendo cada día más y mejor. Es decir, al consumir más carne ya estamos consumiendo más grano. Entonces, hoy día hay todo un problema en términos de alimentación. La superficie por cada una de esas personas, por ejemplo, en los 60 teníamos 2,8 acres por persona. En el 2006 íbamos en 1,2 acres por persona y ya se espera que al 2030 vamos a tener 0,8 acres por persona. Por lo tanto, la capacidad de generar alimento en función del volumen de personas va a ser complejo y esto está produciendo temas de incremento de costo del alimento. Esto quizá no llega, como lo explicó bien Mario, al productor. El productor está teniendo un margen más o menos similar, pero sí el costo en supermercados, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cada vez que vamos al supermercado con la misma plata compró menos. Por lo tanto, hay todo un costo intermedio que hay que ir mejorando también. Y se espera, estas son las tasas de crecimiento según la FAO y CIMIT, que debiéramos tener, la proyección sería esa, si seguimos cómo vamos. Esa es la que debiéramos tener y esta es la que podría ocurrir si no tomamos acciones sobre el tema del cambio climático, problemas de pesticidas, resistencia de maleza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay todo un trabajo y una revolución que se está haciendo en este aspecto. Las inversiones. Las inversiones en tecnologías, ustedes ven esto de lo que es medicina y más o menos en los 2003, ya empezó a estabilizarse toda esa inversión gigante que tenía la medicina y acá no se nota tan claro la inversión en términos de Estados Unidos de alimento, que se ve mejor acá. Esa ha sido la tasa de crecimiento de las inversiones en tecnología en Estados Unidos en los últimos años. Es decir, ha crecido a una tasa de un 30% anual, en lo que es principalmente desarrollo de máquinas precisas y inteligencia. Es decir, poner la inteligencia a la data. El mundo se dio cuenta que por más que tengamos sensores y tengamos un montón de equipos, si no se le pone inteligencia a esa data para llegar a ese usuario, finalmente el usuario no lo ocupa. Y eso uno lo ve claro porque podemos ver un montón de drones y cosas, pero cuando llegamos a campo y vamos a ver quién realmente lo está ocupando, es muy poco todavía, porque todavía no está en el formato que necesita el usuario. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, esto es Climatic Corporation, que es una empresa que generaron ex Google, personas de Google, hace 7 años atrás y el año pasado la compró Monsanto a mil millones de dólares, en la cual en función de la información de clima y de suelo y toda la información que existe hoy día en Estados Unidos, de suelo que están muy bien hechos los mapas, crearon todo un sistema para soportarse a los productores en términos de cuándo sembrar, que si tiene el momento adecuado y yendo hacia la decisión de qué variedad tomar. Inclusive se compraron Precision Planting. Entonces, empresas grandes como Monsanto, como lo decía yo, sí están entrando en estos sistemas de analítica para dar soporte al usuario a muy bajo costo. Inclusive gratis, muchas veces para darle soporte a la venta de sus productos. Esos son sistemas que se están desarrollando hoy día para que los usuarios realmente usen estas tecnologías y no sean más bien algo medio fancy que está en el mercado, pero realmente no se ocupan. En sí, lo que vemos es que tenemos que crear estabilidad y también trabajo a la nueva población de jóvenes para que se mantenga en el campo y no vaya reduciéndose la cantidad de personas que hay en el campo, como por ejemplo el caso de Japón, que hoy día tiene un 2,5% de la población rural y ese 2,5% tiene una edad promedio de 65 años. Por lo tanto necesitamos crear estabilidad y también ingresos para la gente del campo, alinear la producción con el ambiente, es decir, tenemos que cuidar nuestro ambiente, obviamente por nuestras generaciones futuras, asegurar el acceso a la nutrición y el alimento de la gente, cada día eso es más pujante y trabajar el tema de educación y extensión de la gente en términos de cómo ir trabajando en esta integración de datos. Esto es más o menos lo que se tiene que ir haciendo a nivel global y esto va a generar a futuro la segunda revolución verde, que se está generando hoy día en términos de toda esta dinámica de información, lo que hemos visto hoy día, lo que estaba viendo yo, el cloud, las máquinas, etcétera, todo esto está generando un segundo salto en términos productivos, que es lo que tenemos que ir, para donde tenemos que ir y no porque se nos ocurra, sino porque es un tema de subsistencia. Volviendo al punto, llegando a eso y bajando, aterrizando a los problemas que tenemos, por ejemplo en Chile todavía seguimos trabajando el tema de todo igual, en general en frutales es difícil cuando se implementaron los frutales, los sistemas de riesgo eran todos parejos, se hacía un bloque, se ponía el sistema de riesgo y todo parejo y ahí habían diferencias importantes de suelo. Hoy día esto es nuestro, yo diría el 80, el 90% de la producción está bajo ese sistema, que tenemos ese problema y mucho en lo que es tradicional también. Si vieron hoy día también cuando Mario mostró todo lo que es tasa variable, inclusive que en Argentina tampoco es tan requete grande, por lo tanto todavía hay un sistema de manejo homogéneo y ahí ni siquiera tenemos información para hacer un sistema de manejo homogéneo o una media más o menos bien compensada según la variabilidad, por lo tanto en eso se tiene que ir avanzando. Tenemos cosas como esta, esto es un viñedo en Chile, tiene 800 hectáreas y podemos ver que existe una variabilidad temporal en el espacio, estas son imágenes integradas de NDI por año y podemos ver que entre un año, entre este año y este año hubo una gran diferencia, por ejemplo en estos sectores, los tamaños de racimo eran bastante más chicos que en el año que venía después, pero en estos otros más o menos se mantenían iguales, esos son puntos, pero en general estaban más o menos iguales y eso es principalmente porque esta zona es una zona que tiene más arcilla y este año, el año de mayor racimo fue una primavera lluviosa y uno no tenía cómo controlar el vigor de las plantas, por lo tanto produjo uva de mayor tamaño, por lo tanto de menor calidad. A la diferencia en el otro sector que sí tenemos una condición de buen drenaje y que sí mantiene una calidad, por lo tanto uno tiene que ir manejando eso en función del mercado y lo que está produciendo y hay una incidencia anual del clima muy importante en el resultado final que estamos obteniendo. Lo mismo pasó acá en otro viñeo en el cual en las zonas altas que era su mejor calidad, fue un año muy seco el 2012 y se les deshidrató, se les pasó, no hubo un buen control del riego y terminaron con uva de este tipo, es decir, la uva cuando empieza a generarse un estrés, la uva pasa a lo que es maduración de semillas y deja la uva chica con una calidad muy mala. Entonces, sí, la condición climática asociada a las condiciones de espacio y ambiente sí genera un problema en términos de lo que es el tema de calidad y eso hay que entenderlo, por eso entramos con monitoreos de esto. Lo importante es que si bien, como decíamos en la mañana, tenemos datos de lo que es captura de cualquier tipo de sensores, se puede analizar a información, generar cierto tipo de mapa, pero ese mapa tiene que tener ese factor, el conocimiento. ¿Cómo traduzco esa información a algo práctico? ¿Para qué? Para que finalmente después lo pase a un actuador, a una máquina que haga una aplicación variable o haga alguna otra acción. Pero lo básico en la información y donde un poco se cae el sistema es que muchas veces hay mucha ingeniería en el sistema, pero hay poca agronomía. Entonces, la integración de estas dos cosas entre la ingeniería y la agronomía es donde tenemos que tener los resultados en el usuario. Y lo principal es que el sistema agrícola es un sistema dinámico, por lo tanto, muchas veces yo tengo sistemas de diagnóstico inicial y después vuelvo a la cosecha a ver qué pasó, pero tenemos que estar monitoreando el sistema en el espacio y tiempo. Tal como lo hice yo, si hoy día el sistema agrícola es un sistema dinámico que tenemos que estar trabajando en qué está pasando en el espacio y tiempo. Y ahí es donde entramos en diferentes sistemas de control, de monitoreo. ¿Cuáles son las tendencias que vemos en Chile en la agricultura? Tenemos todo lo que son sistemas de evaluación de variabilidad espacial y temporal de predio, todo lo que es sistemas de aplicación variable, logística y control, que es un poco acá lo que manejan con maquinaria, todo lo que son sistemas de detección y estimaciones ópticas, que es lo que también estamos trabajando, sistemas de monitoreo continuo de variables y todo lo que es robótica. Es decir, robótica está muy ligada para nosotros en el tema de fruticultura por el tema del costo de manobras. Cada día es más fuerte, por lo tanto, estamos empezando a trabajar el tema, muy incipiente, pero sabemos que es algo que tenemos que desarrollar más en el corto que en el largo plazo. Hoy día me voy a referir en esta presentación a esta y en las últimas tres en la presentación que tengo después, en la tarde. En términos de evaluar, sistema de evaluación de variabilidad espacial y temporal de predio, tenemos sistema de localización de predio, GPS, sistema de información geográfica, remote sensing, UAV, sensores de evaluación edáfica de suelo, tenemos un sinfín de cosas. Dentro de esta variación, en términos espaciales, lo que primero empezamos a hacer en Chile es evaluar el suelo. Y en eso estamos trabajando con dos tipos de equipos, digamos, o tres tipos de equipos, que son los que miden electromagnética, que miden conductividad eléctrica, que es electromagnética y eléctrica, y lo que mide eso es un plano de conductividad eléctrica de suelo y la conductividad eléctrica de suelo está asociada al cambio de textura, principalmente niveles de humedad, pero el paso de la electricidad es, de un punto a otro, mientras más bajo es, tengo más arena, mientras más rápido es, tengo más arcilla. Y con eso definimos planos de variación de suelo, con lo cual anclamos información y podemos definir hoy día nuestros sistemas de riesgo. Eso es lo que se está haciendo hoy día regularmente en las empresas grandes. No hay ninguna empresa que nos haga un plano de variación de suelo. Primero, hay también de radiometría gamma, que hace más o menos lo mismo, pero ese ve un poco más de estructura. Ahora, si bien estos equipos son súper buenos, igual sigue siendo de harto costo y estamos con problemas igual de logística para cubrir grandes zonas. Entonces, en eso también estamos trabajando con un proyecto ahora con Canadá, en información de radar, con un radar SAT 2, que tengo un píxel de 6 metros. Y el radar en general da mediciones relacionadas a niveles de humedad. Entonces, si uno saca información con alta humedad, humedad media y humedad baja, puede ver la dispersión que tiene el suelo para leer y asociarlo a tipos texturales. Y generar los planos de variabilidad, al igual que lo que hacemos con M38, pero ya de zonas de cada imagen son 20 kilómetros por 15 kilómetros. Entonces, estamos trabajando en lograr definiciones de este tipo de suelo a través de radar. Y bueno, sobre la base, lo que le hicieron estos fueron los militares americanos, que generaban esta información, ¿para qué? Para evitar que los tanques se le quedaran pegados. Entonces, veían por dónde iban, en términos militares, tenían que pasar los tanques. Hay modelos para esto y estamos viendo una posibilidad de hacerlo de tal manera de bajarle muchísimo más el costo a la definición de variabilidad de suelo. En términos de sensing de suelo. En términos de sensing, en remote sensing, tenemos desde satelital, avión y dron. Satellital, hay monitoreo satelital. De ahí vamos a ver un ejemplo que estamos usando en Chile, en una empresa, en que uno puede tener una imagen, ahora más RAW, como se dice, en unos píxeles de 30 metros, pero sí puede denotar variaciones. Y en la medida que tengamos diferentes tipos de satélites, podemos integrar y tener una frecuencia, que es para dónde apuntamos. Hay una diferencia entre un NDVI de un Lansat y un NDVI de algo más fino, que en este caso sería un avión o un dron. Pero siempre depende para qué lo queremos, digamos. Si estamos trabajando un predio de 500 hectáreas y con un píxel de 5 centímetros, cuando después voy a cortar con un machete, la cosa es decir, mis subdivisiones son bastante más groseras, quizás no se necesita tanta finura. En general la información depende del nivel de finura que necesito. En frutales sí tenemos distorsiones porque tenemos los entrehileres. Entonces eso nos produce cierta distorsión, pero igual estamos trabajando con niveles de satélite, de tal manera ver una anomalía y de ahí mandar el dron. Porque en el tema de los drones siempre hay un costo para nosotros, especialmente lo que es el carrier. Como son predios más chicos, tengo que ir a volar un predio, bajar el avión y moverme 20 kilómetros para volar otro. Entonces, es un poco más complejo, pero hoy día hay muchas empresas de drones que están trabajando en la minería y que se están moviendo al sector agrícola como una alternativa. Drones hay de todo tipo, de todos colores, de todas las funciones, inclusive están sacando drones ambulancias. Así que viene para resucitar un viejito, o policía, o para ver los pollos monitoreados. Es decir, hay de todos los tipos que se le ocurra y puede encontrar en el internet, que muchas veces son de tipo más fancy o de ejemplos que son más claros. Nosotros hemos trabajado con el tema de drones, especialmente como les decía en fruta, para detectar en términos de mayor detalle. Ahí pueden ver un gráfico de cómo ha crecido la industria de drones en Estados Unidos en los últimos años en términos de inversiones. Es decir, hay un despegue impresionante en la inversión de desarrollo de drones en Estados Unidos y también en Europa y en países de acá. Yo sé que en Argentina también se están desarrollando. En Chile también tenemos empresas que desarrollan drones, UAV, de ala fija. Hay como 5 que hay en Chile. Pero principalmente se habían abocado al desarrollo de topografía para las mineras, que le lleva muy bien. En el tema agrícola hay que ver que la competitividad es bastante más estrecha. Tenemos que trabajar igual con lo que volaría un avión y si cobra un poco más, lo que importa es la frecuencia. Entonces es complejo. Hay que analizar bien económicamente el negocio. Estamos también trabajando en generar, por ejemplo, aplicaciones. Estamos viendo un proyecto de hacer aplicaciones de biopesticidas con el drone para la fruticultura que es darle valores agregados. Es decir, el drone no solamente saque imágenes, sino que haga más de una cosa para poder bajar la depreciación. Uno tiene que pensar que cuando vuelo un drone, la depreciación en su primer vuelo es altísima, porque puede ser que en ese vuelo lo rompa. Y en la medida que tiene más vuelo, esa depreciación va bajando. El drone no es tan simple. En general, uno cuando llega a los últimos 10 metros, existen ráfagas transversales a nivel de suelo que es complejo de repente aterrizarlo y tiene que tener un piloto que sea bueno. Entonces hay costos asociados que uno tiene que pensarlo bien. ¿Para qué sirven estos los drones? Para valor topografía. Lo estamos usando también para hacer todos los levantamientos topográficos para los diseños de riego, por ejemplo, todo lo que es el sistema de riego por goteo, los pivotes, etcétera. Estamos usando los drones porque baja muchísimo el costo. Monitoreo de cultivo. Evolución de cultivo. Ahora si tenemos imágenes multispectrales vamos a ver evolución de actividad y biomasa, pero nada más. Es decir, hay que tener cuidado en realidad que realmente está uno evaluando. Problema de fertilización. En caso de grano es más fácil porque uno saca un índice de deficiencia de nitrógeno, pero ya en frutal es más complejo ver las deficiencias, por eso hay que tener otro tipo de evaluaciones. Variabilidad de suelo, localización de placas y enfermedades, detección de maleza, detección de problemas de riego con sistemas térmicos que también lo hemos hecho, entre otros. Topografía, un levantamiento topográfico de imagen y esto es un proceso de lo que significa hacer un levantamiento topográfico. Hoy día con un buen computador y un software hay varios, Pixeline, Agisoft, inclusive hay empresas que uno le manda los datos y le hacen el proceso y se lo mandan hecho. Este no es un tema, pero sí es rentable ahí en Chile. Nosotros desarrollamos un software para analítica de estas imágenes para eliminarla en trilera y tener una distribución y una claridad de la información y poner nuestros puntos de monitoreo en campo para ir a evaluar qué es lo que era esa variabilidad. Esto es en viñedo. También en Japón lo han utilizado para evaluar variabilidad de suelo, es decir, a través de imágenes también lograron generar planos de materia orgánica superficial, que lo hizo B-Bots, con Nogoro Nubuchi, ha trabajado en eso. Nosotros trabajamos también en términos de esta variabilidad, por ejemplo, este es un predio de 270 hectáreas en el cual nosotros, el productor sacaba 14, 15 muestras en todo el terreno. Entonces le dijimos, ok, sácalas esas, pero sácalas en función de zonas homogéneas. Entonces empezamos a ubicar las zonas que más o menos eran homogéneas y en función de eso fuimos sacando los muestreos y generaron una visión más clara de cuál era la variabilidad de la parte de fertilidad. Sobre esto vamos a hablar también que estamos trabajando en un sensor para hacer eso después. Esto en Grecia también están viendo eso. Información también de actividad de clorofila, los miligramos de clorofila por centímetro cuadrado también se están sacando con este tipo de información ya fina. Entonces uno puede tener un dato fino de la actividad de clorofila, la cantidad de clorofila que tengo por planta, que también se está haciendo en este aspecto. Lo que les hablaba del índice de deficiencia de nitrógeno, es decir, que simplemente ver los niveles, si se tiene una zona con un nivel adecuado, que yo sé que tiene un buen nivel, o elijo cuál es el sector mejor de mi campo y sobre ese yo aplico que ese es mi estándar y comparo con respecto al resto. Cuando se produce un diferencial con respecto a esa zona de un 90% generó una deficiencia incipiente. Ahora eso se puede automatizar y generar planos que le vayan directamente al productor a decir que tiene que ser una aplicación, si es que tiene un nivel de deficiencia alto. Y esto se está haciendo con drones, con aviones, inclusive por satélite. Que puede ser un valor agregado al uso del equipo. Uso de imágenes termales, nosotros también trabajando eso, se está usando para detección de plagas y enfermedades tempranas. Nosotros no lo usamos para eso, pero sé que lo están usando en Florida para detectar enfermedades de los naranjos. No me acuerdo cuál enfermedad era y sé que se están usando ese tipo de imágenes para el tema de enfermedades. La cambia, cambia de temperatura cuando empieza a haber un problema. Desde el punto de vista hídrico, nosotros hemos encontrado hasta 16 grados de temperatura diferente entre una planta que está estresada y una que no. Es decir, hay una tremenda diferencia y eso lo podemos expresar después en déficit hídrico. La integración de esta información al tenerla espacialmente y continuarla podemos generar un manejo de riesgo diferenciado. Lo que nos está usando para ver el mismo BIPOTS, lo utiliza para ver niveles de humedad en suelo, que lo están utilizando en Japón. Nosotros lo empezamos a utilizar para ver, desarrollamos un software que nos permita ver el potencial hídrico en planta, es decir, qué nivel de estrés tiene la planta. Pero uno de los problemas que teníamos, y si bien era muy bueno, nos dijeron, sí, pero yo tengo 20 diferentes cuarteles que ruego diferentes días, entonces tendré que estar volando todos los días con el dron. Entonces ahí ya dijimos, bueno, hay que hacer una integración. Y ahí nos dimos cuenta de que empezamos a trabajar en una integración de... En Chile los sensores de humedad están siendo subsidiados por el Estado, más o menos financian el 60% del sensor, el Estado. Y el productor pone el diferencial, por lo tanto hay un incentivo a usar este sistema. Pero el problema que se tiene es que ponen 5 para 50 hectáreas. Entonces con un sensor que lo ponen en cualquier parte, la visión en el punto de vista de riego no da una buena... Un buen momento oportuno de riego más que en ese punto. Entonces lo que nosotros empezamos a trabajar es integrar todas estas informaciones técnicas, térmicas, con la información del sensor y empezamos a ver que si integramos la data de suelo, la data de planta, la data de topografía y exposición, podríamos ver una integración y generar a través de modelos de redes neuronales, podríamos tener un layer que sí nos generaba una dependencia espacial más pequeña que nos permitía proyectar. Y en función de eso generamos un modelo de tal manera de tratar de un punto proyectar estas 10 hectáreas y lo validamos con todos esos puntos. Es decir, de un punto proyectamos toda la información de todo este cuartel, pero ubicamos de ese punto la validación en cada uno de estos puntos. En sí el modelo nos arrojó muy buenos resultados de correlación. Acá tenemos la curva, disculpe que se dé tan chico, pero puse tres nomás porque no me caían más. Esta es la curva, una es la curva del modelo y la otra es la curva proyectada real en el punto. La roja es la real en el punto y la azul es la modelada. Algunas estaban desde el punto de lectura a 800 metros, perdón, 400 metros del punto donde estábamos leyendo. Y con eso nos permite generar planos espaciales y proyectar también en los próximos días qué va a pasar para decir en qué momento. Por ejemplo, aquí tenemos un video de lo que pasó en la temporada completa. Cómo fluctuó el déficit hídrico en ese cuartel durante la temporada completa. Y esto lo hemos llevado a un modelo digital en rojo y verde conectado a una plataforma de tal manera que nos indique qué porcentaje rojo tiene y qué porcentaje de verde tiene y nos ponemos un threshold de un 20% de déficit para decirle al productor que riegue. Entonces, la información es muy simple hacia el usuario. Uno tiene idea de qué hay detrás, sino simplemente ve cuando llega un 20% aprieta el botón de riego. Inclusive eso lo podemos automatizar. Es decir, mandarle una señal a la bomba para que eche a andar el cuartel 1 y después el cuartel 3 y después el cuartel 5. Pero en eso estamos trabajando. Hoy día vemos que el modelo nos ha andado bastante bien y estamos tratando de patentar esto, pero es un sistema de muy bajo costo para utilizar con los productores. Creemos que va a haber una buena alternativa por ahí. Los otros temas satelitales. Esto es la nube actual de satélites que existen en el planeta. Esa cosa que está al medio es el planeta. Ahí lo vemos más de cerca. Hoy día existen más de 25.000 satélites girando alrededor del Sol, digamos de la Tierra. Y vamos a tener... Estos son los nuevos satélites que se están desarrollando. Microsatélites. Estos microsatélites, hoy día ya hay 40, están estas dos empresas, hay 5 empresas, Skybox y Planet Lab, en el cual hoy día esos satélites están girando alrededor del planeta 40, pretenden llegar a una constelación de 140 para tener información diaria y a muy bajo costo. Principalmente esta tecnología y todo el tensuramiento lo desarrollaron en esta empresa porque están apuntando para hacer minería en los asteroides o en los cometas. y giraron a usar esto también para sacarle un valor agregado al producto. Pero esta empresa, me decía la gente de Skybox, que estuve en Estados Unidos hablando con ellos, ellos piensan que de aquí a dos años van a tener microsatélites que van a generar información térmica de todo el planeta con frecuencia diaria. Y con un píxel de 15 metros. Y el de multispectral va a estar del orden del metro. Y a muy bajo costo. Por lo tanto, esta información nos permite también tener una dinámica de evaluación que en el momento que tengamos una anomalía podemos mandar nuestro dron a hacer un trabajo de detalle. En términos de tecnología satelital, todos conocen los modelos de evapotranspiración. Estamos en Metrix, Cebal, hay varios modelos que lo están usando en California para evaluar la transpiración de las plantas y evaluar con eso el déficit hídrico. Ahí tenemos el modelo que están usando en California, que también lo están usando si tenemos estos satélites podemos llegar a una frecuencia con una calidad muy buena. Entonces se ve que por ahí puede haber un futuro y vamos a ver después un ejemplo de eso. Todo esto para nosotros apunta a ver el producto, la calidad del fruto. Por lo tanto, hemos trabajado con diferentes equipos para evaluar temas de calidad. Pero lamentablemente estos equipos, si bien han andado estupendo, muy buena resolución en definir las condiciones de calidad de la fruta. En el caso del vino, aquí teníamos diferencias impresionantes. De 10 dólares la botella entre esta uva aquí y esta uva acá. Y un kilo es una botella. Pero el tema es cuando uno le pregunta a los empresarios, ok, ¿y cuánto pagaría por un dato? Porque esa es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Cuánto pagaría o está dispuesto a pagar por un dato? Y dependiendo de lo que le sirva. Entonces ahí nos dijo, no, mira, unas 5 luquitas, estamos hablando de 8 dólares, por ahí 9 dólares por hectárea. El equipo este cuesta 27 millones, así cuesta 40 mil dólares. Tiene una capacidad, con suerte, de 400 hectáreas al año. Por lo tanto, cada punto me saldría, no sé, 80 dólares. Por lo tanto, es inviable. A pesar de que sea un muy buen equipo, a pesar de que sea un muy buen instrumento, muchas veces hay que ver si es viable el uso del equipo o no. Si realmente va a tener una penetración comercial o no. Y nos dimos cuenta en ese aspecto. Y empezamos a utilizar este equipo para hacer analítica. Y volvemos a lo mismo. En la analítica de integrar información, y al trabajar con sistemas de redes neuronales, podemos empezar a ver que dentro de ese layer, grupo de layer que se forma en cada píxel, yo puedo tener como un layer medio, un poco técnico, pero puedo decir que tengo una tendencia central que sí tiene dependencia espacial para conectar algún dato. Y si yo pongo un punto de control, puedo proyectar eso. Y eso lo hicimos en la UBA, con muy buenas relaciones. Lo tenemos acá, pueden ver acá, esta era la calidad de un año, y esta era la calidad de otro, y la azul era la calidad media. Es decir, hubo un shift de calidad importante en lo que teníamos en ese predio. Y eso es lo que pudimos obtener entre la calidad que tuvimos real en campo y la que pudimos predecir. Y ese mapa lo pudimos predecir dos meses antes de cosecha. Por lo tanto, sí hay un factor para ellos muy importante el tema de la logística. Hay logística de cosecha, mano de obra, son temas que le interesan mucho a la empresa frutícola, especialmente otras como la de Blue Berries, de Arándano, en que gasta mucho personal, el 80%, el 60% del costo de producción es la cosecha. Por lo tanto, el hacer una mala decisión ahí, le implica si está positivo, o está rojo o está azul. Por lo tanto, hay mucho interés de las empresas por eso y estamos trabajando en esto de estimaciones de calidad y rendimiento. Vamos a ver un poco más en la tarde eso. Y los errores que tuvimos en términos de las diferentes zonas según los niveles de calidad no superaban el 10%, en general andaban del orden del 5%, lo cual es bastante bueno. Pero sí nos damos cuenta, y es lo que les decía, es decir, las diferencias, por ejemplo, los cabenés que estaban en la zona acá, el mayor peso de variabilidad estaba en la topografía, para todas las calidades. Por lo tanto, la fluctuación de la información en función del espacio y el tiempo, es el peso que tiene cada una esa información y por eso es importante integrarla. Y ahí es donde entra la data analytics, y ahí es donde entra también lo que decía Josh, en que la data, así en frío, no sirve de mucho, pero si uno la procesa y la digere y entrega este tipo de información, cambia, el productor está dispuesto a pagar a bajo costo. Avance en maleza y control de plaga, bueno, hay de todo tipo, de drones para hacer aplicaciones, están usando Air Max en Estados Unidos para las viñas. Hay ciertas empresas que sí entre, especialmente nosotros vemos que en este tipo de condiciones, por ejemplo, de alta topografía, en el caso que tenemos en Chile, vemos una alternativa muy interesante, el uso de drones. También en el caso de, por ejemplo, en los arándanos, cuando estamos en niveles ya de cosecha y cae una lluvia, hay que entrar a aplicar para un fungicida, para la botritis, y cuando se aplica con máquinas, el viento bota entre el 10 y el 15% de la fruta. Lo tratamos de hacer con helicóptero, con avión, igual, por ahí. Entonces vemos que un dron puede ser una alternativa para evitar ese costo, y como ahí tienes un costo, ya un valor agregado de uso del dron, empieza a tener coherencia el uso de ese dron, en esas condiciones. Control de maleza, también para ver manchones de maleza, lo que estamos viendo. Nosotros lo que hemos estado haciendo también, bueno, también hay sistemas láser, que trabajan con evaluación láser, y ven las diferentes alturas, y el cultivo, cuando hay una caída en altura, o un despegue en altura del cultivo normal, es que ahí hay un manchón de algo distinto. Y eso puede ser tema de maleza, hay empresas que están haciendo eso. Nosotros también hemos evaluado, por ejemplo, niveles de infectación de maleza, principalmente porque muchas veces las empresas generan un mapa de NDVI, un índice verde, sacan su índice verde, se ve un sector que está con alto vigor, pero en realidad es de alto vigor de maleza. Entonces hemos estado generando subdivisiones que nos permitan, en términos ópticos, generar un filtro que nos permita diferenciar si es que es más maleza o es cultivo. Lo estamos haciendo con una empresa. Un suficiente de los datos. Es decir, tenemos que tener plataformas de información para esto, en el cual los buenos registros generan buenas decisiones. Pero tenemos que tener cosas simples. Y aquí le llevo un ejemplo de una plataforma, en la cual, es una empresa en Chile, que uno se mete al sistema y le da, por ejemplo, este es el caso de un predio, uno puede tener 50 predios hacia abajo, si quiere, y verlos todos, todos sus productores. Y le va diciendo qué porcentaje de ese predio, como predio, tiene en déficit hídrico y en actividad de planta. Todo esto se está haciendo con lanzas. Lanzas 7, lanzas 8, que nos da una frecuencia de 8 días. Cada 8 días tiene una visión a nivel predial, en el cual uno puede entrar un poco más adentro y ya verlo a nivel de bloque. Y si uno entra un poco más adentro, cada uno de estos bloques, puede ver, por ejemplo, la evolución de la vapotranspiración, cómo ha ido fluctuando. Puede ver un índice de estrés que le indica a través de una carita al productor si es que tiene que hacer y le llega un índice, si tiene que regar o no. Puede ver uno la evolución de cómo estuvo toda la temporada, en su evolución cada 8 días, de qué pasó. Lo mismo en términos de índice de área foliar, biomasa, puede estar viendo la evolución del cultivo, tanto temporal, puede ver diferencias entre la imagen anterior y la actual, para ver, por ejemplo, esto tenía un patrón muy similar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que este productor, si bien no ha hecho mal la pega, tocó su techo, porque bajo el manejo parejo que estaba haciendo, no hubo cambio entre una fecha y otra, pero sí tiene la pelota en este sector. Entonces, si quiere incrementar, tiene que hacer algún cambio aquí, porque no lo va a hacer de otra forma. Otro ejemplo, acá, la diferencia entre este sector y este sector, entre una fecha y otra, lo gris es que no hubo cambio en el patrón, pero sí, lo amarillo es que hay una anomalía, está diciendo que acá hubo algún tipo de anomalía, y acá algo que hizo mejor, pero en general lo que me está diciendo esta imagen es que este productor está haciendo, en términos parejos, no lo está haciendo tan mal, pero si quiere mejorar, tiene que cambiar este sector de acá, que en ese caso era un sector con más arena y que implicaba que había que hacer un riesgo diferenciado. Lo mismo con índice nutricional, pasa a ver la deficiencia, también se conecta a un sistema de reporte automático, se saca la imagen, se procesa automática y se envía hacia los usuarios en forma automática y le llega al celular para tomar una acción A o B. Puede inclusive indicar una foto, es decir, es bastante más amplio, pero es bastante práctico, es decir, una cosa súper práctica para los usuarios, que le llegue algo así digerido. Y si tiene una anomalía, como por ejemplo te puedo tener ahí, ahí puedo ir directamente o personalmente a ver el sistema, o puedo ya pasar un dron si quiero ver alguna cosa. Pero sí puedo ir conectando el trabajo de terreno con el tema. Esto estamos hablando de que el costo es del orden de un dólar 50 a un dólar, dependiendo del tamaño, por hectárea, por mes, por los seis meses que lo usan. Entonces hoy día son sistemas que forman el piso de trabajo para ir creciendo hacia arriba, en el cual uno se va incorporando con otro tipo de sistema e incorporando todo lo que estamos hablando de actuadores. herramientas de análisis, la idea es que finalmente uno, si tiene estos sistemas, vayan integrándose para ir actuando en modelo y vayan prediciendo los problemas hacia el usuario. Es decir, hoy día todo gira hacia allá. Y conectado con las diferentes empresas de servicio, a través de las API, a través de las API, y lo voy a presentar en la tarde, eso que presenté el presentador Yossi, en el cual uno, si tiene una máquina, la pueda conectar, como hoy día lo están haciendo las empresas de metalmecánica, las maquinarias, que tienen que tener comunicación, porque si no se limitan en su trabajo, solamente lo que ellos vendan. Entonces sistemas de este tipo, es para donde va el planeta, integrado. Pero sistemas como los que vimos antes, o sistemas básicos que son importantes, de muy bajo costo, es lo que tenemos que estar haciendo como ya, para avanzar en el entendimiento de esta variación, para analizar el entendimiento de este comportamiento espacio-tiempo, y que nos permita a nosotros hacer correcciones claras en su momento y que sean oportunas. Y cada vez va a haber más y más equipos, sensores, apuntando a este tipo de cosas, a algo simple. En conclusión, las nuevas tendencias tecnológicas, nuevos paradigmas tecnológicos y económicos organizacionales. Tenemos que cambiar la lógica homogenizada a una lógica diversa. Tenemos que tener un empeoramiento mutuo. Los avances de algunas tecnologías aceleran drásticamente otras. Como por ejemplo, el ejemplo que vimos de la parte militar, ha acelerado drásticamente otras. Las diferentes tecnologías deben estar habilitadas para trabajar unas con otras. Si genera una tecnología, va otra acá, otra acá. Hoy día uno de los problemas es que tenemos muchas tecnologías dando vueltas, pero no se comunican. Y si no se comunican y no se integran a algo hacia el usuario simple, no van a entrar. Eso es importante que tenemos que tenerlo claro. Debe existir una combinación sinérgica de dos o más tecnologías genéricas en busca de objetivos comunes. Por ejemplo, lo que veíamos en el tema del riego. Teníamos tecnología de censuramiento de humedad de suelo con el dron. ¿Para qué? Porque con ambos podíamos tener un objetivo que era ver el déficit hídrico. Es claro que los TIC integrados en la nube de Internet será la manera de acercar a diferentes tecnologías al usuario final, pero estos desarrollos deben integrar factores sociales y técnicos. ¿A qué me refiero con sociales? Tienen que ser fáciles. Es decir, muy digeridos. Si no, tampoco van a entrar. Muchos vimos desarrollos de plataformas muy complejos que trataran de vendérselos al productor y nunca entraron. Y no van a entrar. Por lo tanto, es súper importante que la tecnología se aterriza a algo simple. En que el usuario tenga la visión y acción. Y eso era lo que quería presentar. Muchas gracias. Gracias.